Una de puros valientes Por eso todos los primas los respetan y los pidan Y sin crecer no los desean por este pecan la vida Y como se enseña hasta el gobierno lo cuida Este acuardo de esta altura, ¿a qué le digo pedido? Yo no había sido persona, modelo muy reconocido Por eso con mucha gusto, yo le canto a su corrido Allá para mi copa Chuchín, puro limosar viejo Que está que se muerden los uños de nervios Vámonos a la jugada, vámonos a la jugada Entonces le ponemos a Marco Musical, mi banda, la tremenda de mi tierra Viene Mr. Coyín Ahí está la pura leche Ahí está la pura leche Vamos a ver bien enfrentar este peor El último deseo Rancho al sufridor Vamos a ver un duelo de poder a poder Cara a cara, cuerpo a cuerpo Lo segundo se van en los congazores Con los cuanteros de los pejiretes Ya van a la gozo Ya van a la gozo Ya van a la gozo Lo segundo, fuerte va Mr. Coyín Lo segundo Ante va mestepo se van Mr. Coyín As他 va ese último va cao Listo, listo, listo al hombre elli empieza a acariciar en la soca El hombro Bobolarre le quiere meter cintura El mérito, puerta, puerta, puerta Ahí está el último deseo Qué bárbaro, empieza a sentir el rengor de los fierros Venga, brazo, venga, brazo No quiso, no quiso, no quiso Qué barbaridades Ahí se lo llevó poquito, tremendo en el cerco lleno Llega los jales, lllega los jales, lllega los jales Échale la mano para que bienice la mojada, Mr. Guayín Ayúdenle a bajar a Mr. Guayín ¡Y no más! Checa Mr. Guayín, si no nos vamos rápidamente Porque viene el señor con el otro también Esto se lo llevó papita No te confíes porque el otro Te va a sacar lo que nunca te sacó este tremendo Pero que fue el último deseo Vamos a ver Cuando el otro sí vas a subir El presidente